Hola Agdiel, el saludo para ti y por supuesto para toda la teleaudiencia del noticiero del mediodía. En efecto, hace solo 15 minutos concluyó aquí en el Palacio de Convenciones el duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, coincidiendo con este 4 de abril, 62 aniversario de fundada la organización juvenil. La clausura estuvo a cargo del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien estuvo toda la mañana intercambiando con los delegados, primero en la sesión plenaria y luego, por supuesto, sus palabras de clausura en este Congreso. Tenemos imágenes de la intervención del presidente cubano, donde en primer lugar hizo un reconocimiento a los jóvenes cubanos, los jóvenes que viven en Cuba a pesar de las carencias económicas de todo tipo, las limitaciones del transporte, los apagones, limitaciones que golpean día a día el actuar de los jóvenes, pero esos que deciden permanecer en Cuba a pesar de esas difíciles condiciones, pues tuvieron el reconocimiento del presidente cubano. También dijo Díaz Canel, enumeró a aquellos jóvenes que fueron protagonistas en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, a nuestros científicos, a los que libran la batalla por sostener el sistema electroenergético nacional, también a los que estuvieron en la base de supertanqueros en el Hotel Zaratoga, enfrentando estos desastres que lamentablemente ocurrieron en nuestro país en los últimos años. Condenó el presidente cubano la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos que impacta sensiblemente en la calidad de vida de nuestros jóvenes y hubo palabras también de rechazo al genocidio israelí contra el pueblo palestino. Ese apoyo que se ha mantenido de manera permanente al pueblo palestino y su lucha por ser, por el reconocimiento a esa Palestina libre y porque cesen también las masacres contra los civiles inocentes por parte del ejército israelí. Son parte de las cuestiones que estuvo enumerando el presidente cubano en su discurso de clausura aquí en el duodécimo congreso. Usted tendrá detalles, por supuesto, con imágenes y sonidos en próximas emisiones del canal cubano de noticias. Nuestro equipo está preparando, por supuesto, estos materiales para ponerlos a su disposición. Hubo una condena, un pronunciamiento por parte de los delegados, les decía, también al genocidio israelí contra el pueblo palestino. Quedó así refrendado en una resolución de este congreso y, por supuesto, también estuvo la elección del nuevo buro nacional. Sobre esto, usted tendrá detalles en solo unos segundos porque ahora les propongo conocer qué estuvieron debatiendo hace unas horas los delegados al duodécimo congreso. Estuvieron sesionando en plenario esta mañana también con la presencia del presidente cubano. Otros miembros del buro político estuvo el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro, el secretario de Organización del Comité Central. También de manera especial estuvo acompañando a los jóvenes el comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura y también el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Vamos a escuchar algunas intervenciones que estuvieron trascendiendo esta mañana en el debate en plenario y luego les comento las novedades sobre la elección del nuevo buro nacional de la UJC. Si a alguien le quedó alguna duda de por qué Julio Antonio Meya, por qué todos nuestros héroes y mártires no claudicaron, esta es la respuesta. Los jóvenes que están sentados aquí no son el reflejo aislado de una política fabricada ni mucho menos. Es el resultado de una historia concreta que se ha materializado en el diario cumplimiento del deber. El jefe de la Revolución, el comandante en jefe, nos enseñó que solo con la unidad podremos alcanzar los grandes éxitos de la patria. Y la generación histórica que lo acompañó nos demuestra todos los días el papel del ejemplo a la hora de asumir cualquier responsabilidad. Tenemos que salir de este pleno, de este congreso, con la satisfacción de que sea el ejemplo la principal arma para contrarrestar cualquier tipo de campaña contra la Revolución Cubana. Las palabras vacías no se van a quedar sentadas en un lugar si no somos capaces de asumir con responsabilidad que solo con ejemplo cumpliremos el legado del comandante en jefe. Ahí está el sentido práctico también de entender cuándo militamos con la coherencia sin falsos moralismos y cuándo lo hacemos también desde la intención crítica de aportar, construir y no sobrepasar por sobre las demás personas o sobre los demás militantes. Dentro de la Revolución cabe todo, excepto los falsos revolucionarios que intentan pasar por sobre la Revolución. Eso tiene que quedar claro en esa perspectiva. Tenemos que guiarnos también por un modelo que variamos de lo que significa ser joven comunista en este país. Bloqueados, sí, pero socialistas, irreversiblemente socialistas. La ideología de nuestros pioneros también está en los valores culturales que se les dan. Porque como dijo nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, la cultura es lo primero que hay que salvar. Pues vamos a crear muchísimos más espacios con los instructores de arte y no solamente en el espacio del turno de clases, sino en los palacios de pioneros, en los campamentos, en la casa de la cultura, de la trova, de la música o simplemente en un parque o en una plaza. Eso nos llevará a una recreación más sana y de mayor disfrute para los pioneros. Hoy vivimos en un contexto virtual muy complicado para Cuba. Yo digo que allí decidimos buena parte del futuro hoy de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque por allí hoy se nos está atacando. Tenemos blanco en jóvenes que... Y entonces tenemos que estar conscientes de que los algoritmos de estas redes sociales digitales no nos favorecen, no son para que Cuba ponga su verdad. El debate en redes sociales, cómo la batalla hoy por los símbolos está también en las redes sociales para intentar, digamos de alguna manera, apartar a los jóvenes del proceso revolucionario. Fue uno de los temas que también estuvieron abordando los delegados a este Congreso. Y les decía que el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas fue presentado, el nuevo Buró Nacional, en esta sesión clausura del duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y quiero comentarles que se renueva en su gran mayoría. Les comento que a partir de este día asume como primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mavis Esteves Echeverría, quien hasta hoy se desempeñaba como segunda secretaria, mientras que Dilberto Manuel González asumirá como segundo secretario del Comité Nacional. Otra de las novedades que se informaron en este Congreso es que la joven Chabeli Erencivia, quien era la presidenta de la Organización de Pioneros José Martí en la provincia de Mayabeque, pues asume al frente de la Organización Nacional. Son solo, Agdiel, algunas aristas, algunas cuestiones de lo que ha trascendido esta mañana. Reitero, en el entorno de las 12 con 45 minutos concluyó el duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Mi colega Inés Castro Machado está preparando ya un reporte también más amplio con las intervenciones de los delegados. Y por supuesto también tendremos el resumen en próximas emisiones de la intervención del presidente cubano en esta sesión clausura del duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas.